¿Son novios de verdad? ¿Sí? ¿Tú y Kata? Nos agarramos de la manita, mira ¿Kata y tú? Y se agarraron de la manita, pues Aprovecha esa mano, porque cuando despiertes Mañana ni siquiera la vas a tener Y bueno, pues ya sabes el tema, ¿no? Oye, oye, pero ¿Tú crees que se haga bien? Pues sí, yo creo que va a salir bien, además Se lo merece, porque el otro día Es algo horroroso ¿En serio? Híjole, qué chamaco más Bueno, oye, pero no es peleonero, ¿verdad? No, él no suele pelear Es que yo no sé pelear, te lo juro Ah, no, no te preocupes Cualquier cosa que pase yo le separo Va, 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 vale A ver, entonces acordamos 10 diamantes, ¿verdad? Eh, no, solo tengo dinero Bueno, pues con eso O sea, yo siempre te doy eso Y ya luego cuando terminemos es todo Te veo si te pago más Ok, ok Ok, ok Ok, novio celoso, novio amoroso O novio raro Ah, amoroso celoso Está bien Bueno, déjame esconder Vale, vale, vale Que ya mismo va a llegar Tú sube arriba Y cualquier cosa Vale ¡Vale, por, por, por! ¡Me chiflas! ¡Vale! Noche de Grané y sus amigas Bailaban reggaeton La canción Uh, oh, oh Y llegó la canción ¡Gancho, ¿qué haces aquí? Muy buenas, Catanuncia ¿Eh? No te puedo tocar la puerta como siempre Porque siempre me rompen los cristales Pero, Catan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no has puesto los cristales aún? Porque estoy muy molesta contigo Muy molesta Espera ¿Y ese olor? A ver, perfume Del barato ¡No me chiflas! El perfume del barato Cata, ¿quién ha estado acá? En esta En esta Pobre Ahora mismo, si sabes Va a llegar algo de visita Así que si puedes no molestar Y quedarte ahí en el sofá Sería genial ¿Algo de visita que te va a llegar, Vi? Pero si nadie te visita nunca Ni tienes amigos Solo yo ¡Gancho, siéntate en el sofá! ¿Pero qué? ¿Quieres que me sienten en el sofá? ¡Voy a hacer una cosa! ¿Qué vas a hacer una cosa? Oh, oh, ok Te espero aquí, ¿vale? Vale Ok, que rara Oye, ya ¡Pare, ya! ¿Ya? Oye, pero estás hecho un chistido Pero por la traga Que te quiero, te va a pensar Que estás acá Ay, ay, sí, siento Y me va a voltear A ver, déjame, pues Te toco, ¿eh? No sé, vale, vale Voy a traerme unos libros Y más cosas O sea, como que no sé Pues bueno Me trae aquí unos libros Oh, oh, ok Unos libros Pero ¿qué está aquí? ¿Qué está pasando? ¡Cariño! Ya llegué ¡Miradá! ¿Cómo estás? ¡Preciosa! ¡Ojos azules! ¿Y este quién es? No, simplemente es quizá Aquí un amigo mío Ah, es un amigo ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? O sea, yo soy muy amigo De mi novia ¿Eh? Muy, muy amigo ¿Tu novia? ¿Sí? ¿Es un compañero? Bueno, no, es que ella lo sabe ¿Se lo dices yo o se lo digo...? Ah, es que yo fui a las clases Yo la vi Y fue amor a primera vista Y le dije Ah, eres tan bella como el sol Te veo y me quedo ciego Yo vi a él Y vi sus ojos Y le dije Ay, qué gracioso ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿No estás viendo? O sea, son novios de verdad ¿Sí? ¿Tú y Kata? Nos agarramos de la manita, mira ¿Kata y tú? ¿Qué? Y se agarraron de la manita Pues aprovecha esa mano Porque cuando despiertes mañana Ni siquiera la vas a tener Digo ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, ¿cómo te atreves? ¡Respeta a mi novio! ¿Tú, pero tú me estás hablando en serio De que es tu novio? Sí Sí, yo pensé que éramos amigos Oye, Calvo Si no vas a ser amigo de mi novio ¡Te me das ya! ¡Oh, oh! ¡Híjole! Oye, creo que te pasaste con esa línea Creo que también ¿Le invitamos? ¿O algo? ¡Ah! ¡Qué me acaba de andar! ¡Siempre me estás haciendo bromas pesadas! ¡Ya va a ser hora de que aprenda! ¡Pero está llorando! ¡Me dice! ¡Me dice! ¡Oye, tengo que decirte algo! Y dice a la vuelta Y me hace cosas Y luego se mete con mi mamá ¡Si supiera! ¿En serio? ¡Pero míralo! ¡Está llorando! ¡Es que igual es una broma! ¿Le pregunto? ¡No, no! ¡Tú vas como si nada! ¡Ahí le vamos a decir que venga Una cita que teníamos para los dos En un restaurante romántico Pero puede venir otra persona más Ok, ok, vale, vale, vale Hola ¡Oye! ¡No, no quiero! ¡Qué manera! ¡No, escúchame! ¡Escúchame! ¡Qué manera! Todo el mundo está feliz Con sus hijos Con su esposa Y yo aquí sin nadie Ni siquiera tengo un perrito Que me haga la ladración Todas las mañanas ¿Qué puedo hacer? ¿Será que adopte una mascota? ¡Mira la putz en el Instagram! ¡Todo! 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 Creo que estás loco ya ¡Qué ejercicio! ¡Ya dile tú! A mí no me des en caso Mira, ve, ve Dile ¡Yo te he hecho porra! ¡Ay, chico! ¡Tengo que decirte algo! Perreo, perreo, perreo Espera, Cata Dame permiso Un segundo ¡Quiero que te sientas mal! Yo tampoco quiero que te sientas mal Pero a ver A ver, chico ¿Puedes poner la cara como así? Mirando hacia arriba Un segundo Eh, ok Más arriba No, más abajo Más abajo ¿Abajo? Un poco más Un poco más Perfecto, ahí ¡Ancha, nena! ¡Ancha, nena! ¡Ancha, nena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te hiciste? Ya, ahora mismo te me vas Yo te iba a invitar a un lugar Donde íbamos a ir A un restaurante romántico Donde podría venir otra persona Pero como no es así de agresivo No te voy a llevar a ningún lado Y que te quede Muy bien moradito, eh Ay, mi colita Yo no te pongo bien pepino El otro si quieres Ay, ay, ay Ya me voy Que disfrutes tu novio Y no me vuelvas a hablar en tu vida Ya no te voy a ver más ¡Agresivo! Oh, oye, creo que sí funcionó, eh ¿Le seguimos molestando? Eh, pero parece el capítulo de la rosa de Guadalupe Oye, ¿está bien horrible? Sí A ver Oye, ¿qué tú? Ay, ¿qué puedo hacer? Oh, ya sé Lo puedo hacer una broma de invitada a la boda A ver cómo reacciona No, ¿dónde está acertada? A ver En estos cinco minutos que hemos estado hablando Ajá He decidido casarme contigo algo así que teníamos que decir por dónde está Sí, sí, sí A ver ¿Dónde están imbéciles? ¿Eh? Han pasado de mí Estaba sentado y no olvidaron ¡Ah, que teníamos que visitar algo! Sí, sí, sí Eh, ¿nos vamos a casar? Sí ¿Cómo? Sí Sí, en este breve momento en el que estuvimos juntos hablando y resolviendo el conflicto contigo Me he dado cuenta de que es el amor de mi vida y que quiero estar toda mi vida con él Así que me voy a casar, guancho Y vamos a tener dos hijos ¿Puedes poner tu cara así para arriba un poquito? No, esa ya me la sé, no, esa ya me la sé Pero, pero, no te voy a hacer nada, te lo juro No Por favor, date cuenta Pero no haces nada, solo quiero que Date cuenta que yo lo amo Pero solo quiero que pongas la cara así Y solo que me puse el cuello Te lo prometo, no pasará nada No, así le dijeron Así le dijeron a mi prima Dale, ponlo No, así le dijeron a mi prima, no tengo cinco nietos Venga, por favor, solo quiero que pongas la cara ahí ¿Qué? Oye, tiene una espada ¿Espada? A ver, muéstralo No, espera Ya, espera, ven, ven Espera Vamos a aclarar las cosas Ven conmigo, vamos a... Oye, Cata Cata, Cata, escúchame ¿Qué? ¿Estás loco? Ya, pero no te voy a hacer nada Oye, pero si yo... ¿Cómo? ¿Cómo que nada? Si yo me muero, no era el asco Pero no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Si todos los que se están ahí apuñalando No te voy a hacer nada ¿Tú crees? Yo lo creo Bueno, a ver, si vieron la patita es tu culpa No, no, pero ven, vamos a la iglesia Vamos a hacer como que nos casamos Como que hacemos una ceremonia Pero la estamos dejando solo ¿Tú crees que es bueno dejar solo un loco? Probablemente ya está aprendiendo algo malo Bueno, al menos no está en mi casa Bueno, eso sí Ahí voy a llamarlo ¿Mancho? A ver, ahí está el número ¡Mancho! ¡Mancho, no te escucho! ¿Pero qué quieres? Me dejaste acá esperando en el lugar este Y ya vengo y se fueron y me dejaron solo ¡Ah, es que hemos ido a la iglesia como te conté antes! ¡Ah, y qué van a hacer en la iglesia! Pues vamos a casarnos Nos vamos a besar ¿Ya sé? Sí Un besito En la iglesia de la ciudad, ¿no? Sí, sí Sí, de trompa a trompa Ah, como de trompa Dile a ese imbécil que se calle, por favor ¡Pero ya, rápido! Quiero que mis mejores amigos tengan el mayor día de mi vida Sí, lo sé, quédense ahí adentro Oye, cariño Cariño Siento calor Siento como si estuviera en Miami ¡Ah! Estamos en Miami ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Me quemó! ¡Ah! Cariño ¡Ah! ¡Ah! ¡Sóplame! 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 ¡Ah! ¡Me estás matando! ¡Me estás matando! ¡Ah! Cariño ¿Pero qué hiciste? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que fui yo si yo no fui? No hice nada Pero que no es lo que parece Era una broma ¿Qué era una broma? ¿Qué es lo que me da? Tranquilo, quédate quieto Yo te apago, yo te apago No te preocupes ¿Puedo mi dinero? Bueno Adiós ¿Será una broma? Una broma, una broma Eso no son bromas, son bromas horribles No, no, si tú todavía tienes bromas ¿Qué te has como que metiéndote con mi mamá? Tranquilo que son de broma ¿Qué pasa? No sé, pero Cuando tienes la espada se ven Las espadas por ahí Pero eso no importa, mira Tú a mí no me vas a molestar Ni a buscar, ni a llamar Ni nada Te odio ¿Pero Juancho? A casarte con otro Largo Pero que era una broma La había pagado para eso ¿Por qué siempre me has hecho bromas feas? Bueno, ¿sabes qué Juancho? Yo me voy Broma mis nalgas No Juancho, chao Yo ya me voy Chao Largo, fea Ahí fui Adiós Hasta nunca No quiero hablar contigo Caigo feo No, espera porfa No te vayas Espera aquí Por favor Cata Me voy Ven, no te vayas No te vayas